Muchachos Iremos por San Telmo Barraca, Puente y Alesina Y en flores dejaremos prendida en un balcón La vieja serenata que nadie, nadie olvida Por eso que esta noche se hará recordación Mujer, no te olvides Aquel que es puente cantó En noche de luna llena Junto a la reja su amor Y al evocarle el trobelo La dulce copla galana Abriéndose la venetana aún Muchas gracias yo yo Mujer, no te olvides Aquel que es puente cantó En noche de luna llena Junto a la reja su amor Y al evocarle el trobelo La dulce copla galana Abriéndose la venetana aún Muchas gracias yo yo Abriéndose la venetana aún Muchas gracias Muchas gracias Y al amor La dulce copla galana aún La dulce copla galana aún La dulce copla galana aún Y al amor